No era mi canción hablar de amor pero otra vez Me ha impresionado el corazón Y es que estando tú por mí de Dios Me ha impresionado el corazón Amor, amor, amor Es una palabra tan sencilla de decir Y tan difícil de sentir Todo el mundo ha dicho yo te quiero alguna vez O ha regalado alguna flor Amor, amor, amor Es posible decir tantas cosas en una simple canción Y sin embargo me encuentro amándote Y sintiendo en ti la única ilusión de mi vida Que cual estrella nocturna desaparece al llegar el día Y deja en mis labios la mensura del amor Amor Nunca supe hacer poema, solo sé cantar Y a mí me gusta esta canción Es poquita cosa, es ingenua, es para ti Es una simple canción Amor, amor, amor Amor, amor Amor